¡Gracias por este momento de seguimiento! ¿Y los que están tomando? ¿Dónde están quedó? ¡Aquí están, aquí están! Dices que me tengo desconcierto, que no creo en tus palabras y de todo al corazón. Pero cómo sé para creerte, si cuando confío mi miente a ti me creí que lo acercó. Tengo mi razón para juzgarme, no has podido juzgarme de todo el entero yo. Cada vez que sales a la calle, estás buscando la forma de encontrar un buen amor. ¡Eso! ¡Eso no es lo que tú piensas! Quiero tus aventuras, ya las tengo descubiertas. Y pobrecita tú, ¿qué piensas? ¡Que no me doy cuenta! ¡Vamos a levantar las copitas! ¡Los que están tomando por ti este blanco! ¡Arriba, arriba la copita! ¡Todo el mundo! Yo no puedo hacer lo que tú haces, aunque soy hombre y me nace, pero aún no tengo el valor. Si sigues así no será tarde, para verte sola y triste, derrotada y sin amor. ¡Todo el mundo! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¿Cómo confiar en ti cuando te vas para una fiesta? Si con dos o tres tragos estás perdiendo la cabeza y te vas enredando con el mío. Sé que es tu afanera de acabar con la paciencia Yo siempre me repito que eso no es lo que tú piensas Pero tus aventuras ya las tengo descubiertas Y, pobrecita, tú me piensas que no me doy cuenta ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias Voy a empezar a complacerlos en el orden de canciones que me han pedido Voy a complacer a la señora que se me acercó ahorita allí a la buceta Dice, es que, Johnny, vengo volviendo aquí por Aleos Para que me cante la canción que me sale a mí Y, claro, sí, señora, ¿y cuál es la canción que le sale? Y mira para un lado, mira para otro Esa es la de los dos amores Yo la voy a complacer, ¿dónde estará? La voy a buscar ¡Dice! ¡Gracias! 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 Gracias.